En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Busca al equipo que más te guste en el link en la descripción. ¿Cómo están? Soy Matías Pódan de Suprapixel y finalmente podemos cargar la SUV con el celular. Si están en Argentina, sabrán que para viajar en transporte público tenemos que usar esta tarjeta llamada SUV a la cual hay que cargarle dinero. Hasta hace algún tiempo para cargarla teníamos que acercarnos a una estación de carga SUV o a una estación de subte y cargarla en persona. Pero finalmente el Ministerio de Transporte lanzó una aplicación para que podamos hacer eso desde nuestro celular. Antes de mostrarles la aplicación les quiero aclarar que está en beta pública, lo que significa es que está en fase de prueba pero que la puede descargar cualquier usuario si es que quiere probarla. Pero siempre tengan en cuenta que al estar en beta puede que tenga algún que otro error. Si cargamos nuestra tarjeta SUV por internet, cosa que ya se puede hacer hace un tiempo, por mercado pago, todo pago o mismo en el online banking de nuestro banco, una vez que cargamos el saldo nos tenemos que acercar a una estación de carga SUV o a una estación de subte para validar esa carga. Simplemente es ir a la máquina y apoyar la tarjeta para que se nos acredite el saldo. Esta nueva aplicación básicamente elimina el segundo paso. Es decir, la tarjeta la vamos a cargar como siempre, por mercado pago, todo pago, online banking o como más les guste online, pero después para validar esa carga en vez de tener que ir hasta un lugar, simplemente lo vamos a poder hacer con la aplicación desde nuestro teléfono. Todas las tarjetas SUV, desde siempre, funcionan con NFC, una tecnología que permite transmitir información por contacto o cercanía, como cuando apoyamos la tarjeta SUV en el lector del colectivo. Y estamos hablando exactamente de la misma tecnología NFC que seguramente alguna vez escucharon hablar en teléfonos. La principal, y les diría casi única limitación de esta app, es que nuestro teléfono sí o sí tiene que tener un chip NFC para poder leer la tarjeta SUV. Asimismo, muchísimos teléfonos en el mercado ya tienen NFC, así que simplemente tienen que buscar o fijarse si su teléfono tiene esta tecnología o no. Si no la tiene, lamentablemente no van a poder usar esta aplicación. Lo primero que tenemos que hacer cuando descargamos la aplicación es iniciar sesión. Si alguna vez ya registraron su tarjeta SUV en internet, sabrán que tienen un usuario con su DNI y una clave, simplemente ponen esa información y van a estar adentro de la aplicación. Si nunca registraron su tarjeta SUV, no se preocupen, es muy fácil. Desde la aplicación mismo tocamos registrarnos, van a llenar la información de la tarjeta SUV, DNI y otras cosas, y así de fácil ya se van a ver registrados para poder usar la app. Una vez dentro de la aplicación, directamente vamos a ver todas las opciones que tenemos. De momento podemos acreditar la carga, que es para validar el saldo si es que hicimos una carga online, ver el saldo actual de la tarjeta SUV y consultar la tarifa social de la tarjeta. También nos aparece una opción para ver los últimos viajes que hicimos, pero por el momento no está habilitada. Para usar cualquiera de estas opciones, es muy importante que tengamos el NFC de nuestro teléfono encendido. Esto lo podemos verificar desde los ajustes del teléfono. Igualmente, si lo tenemos apagado, la aplicación nos va a avisar para que vayamos y lo encendamos. Luego, seleccionamos la opción que queremos, y la app nos va a pedir que apoyemos la tarjeta SUV en la parte trasera de nuestro teléfono, que es por donde se leen las cosas con NFC. Simplemente apoyamos la tarjeta. Es muy importante que mantengan la tarjeta apoyada en el teléfono. Es decir, no la tienen que apoyar un segundo y sacarla rápido, sino mantenerla. La app les va a decir que está leyendo la tarjeta, y cuando la lee les va a mostrar la información. Si ven que tienen NFC encendido, la app abierta, apoyan la tarjeta detrás de su teléfono, y no pasa absolutamente nada, o les tiene un error leyendo la tarjeta, lo que tienen que hacer es mover la tarjeta en la parte trasera de su teléfono, porque tal vez no la apoyaron justo sobre el lector NFC. La mueven un poco lentamente hasta encontrar justo en la parte del teléfono donde está el lector NFC. Esto varía por teléfono, y cuando levante la tarjeta les va a mostrar la información igual. Básicamente, esta es la app. Recuerden que por el momento está en fase beta, y por ahora está limitada solamente a 10.000 usuarios y a algunos modelos de teléfonos compatibles. Les dejo el link abajo en la descripción, lo abren, los va a llevar al Play Store, y ahí el mismo Play Store les va a decir si la aplicación es compatible o no con su teléfono. Esto es todo por este video. Soy Matías Cohen, y nos vemos en próximos videos. No creo que te pase nada malo, ¿no? Simeo otra vez, ¿no?